ok ah está bonito es que fíjate que nosotros nosotros hacemos ayudas le regalamos a las personas que necesitan a veces así como usted que los piden comida los piden algo que tienen necesidad si nosotros podemos le ayudamos en este caso usted tiene hambre verdad usted tiene hambre y pues nosotros acá mi compañero le va a regalar un plato de comida cuando uno puede hacer algo lo hace lo hace de corazón verdad entonces ahí estamos gracias a Dios nosotros podemos y usted va a comer ahora este día yo sé que todos los días hay que comer pero como no sabemos si todos los días vamos a vamos a amanecer vivos ya gracias a Dios pues amanecimos ahora con bien tuvimos la oportunidad de comer y comimos rico mañana no sabemos mañana no sabemos verdad y usted tiene familia o usted ya se murió mire mire ahí está mire ahí está mire estamos guanaco y señores los toros hay como aliméntese oye vaya que le vaya bien papá la bebida los van a traer la bebida jefe la bebida espérenla si hombre hay que esperar la sodita señores aquí los encontramos en el mercado de San Martín este día que les puedo decir la verdad los hemos sentido bien todo lo que hemos andado haciendo acá con guanaco y que más puedo decir verdad de que gracias a todos ustedes por ese apoyo que lo dan y el apoyo que le dan al canal de guanaco y es es indispensable verdad le vaya bien provecho